Ando aquí a Morelia, tenemos que sacar un buen resultado de ida. Y desde el lunes ya se enrumoraba que ya no había boletos para nosotros los americanistas. ¡Venga, vámonos cremas, ¡la puta madre! La mala salida de Ochoa. ¡No seas mamón! No estamos jugando para nada, para la mierda estamos jugando. ¿Cómo un tiro de esquina puede acabar en un baile? Y el América jugó nada más muy mal. El domingo ya se remontan. Estamos aquí en Morelia. Venimos tarde, así que apurémonos. Va a ser un partido difícil, complicado. Tenemos que sacar un buen resultado de ida para no complicarnos la vida allá. Y amigos, como siempre les digo, si quieren seguir la mejor información del fútbol nacional y internacional, no se despeguen de OneFootball, la mejor aplicación del fútbol. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen gratis esta aplicación. Yo soy de aquí, de aquí de Morelia. Y desde el lunes ya se enrumoraba que ya no había boletos para nosotros los americanistas. Siempre es lo mismo, los revendedores, todo el mundo hacen lo imposible para que el América no entre. Pero lo que quieren es que les compremos sus putos boletos a $750 pesos, que era lo que costaba hoy, ¿no, carnes? ¡Venga, vámonos, cremas, la puta madre! Llegamos justo a tiempo, justo a tiempo del inicio del partido. La carretera complicada, pero aquí estamos presentes una vez más. ¡No mames, creyé que bien pegada esa pelota! ¡Paradito, paradito, paradito! ¡Madre, parado! ¡No! ¡Apenas unos minutos y ya llevan dos de peligro! ¡No mames! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Pero no mames! ¡Cómo pudimos perder la marca otra vez ahí! ¡Errores, errores siempre en la defensiva! ¡La mala salida de 8-1! ¡No seas mamón! ¡Pura desconcentración de todos! O sea, no dan un pase de coquifleto. ¡Ahí! ¡Járale! ¡Para bien! ¡Muy bien! ¡Otra sí! ¡Otra sí! No seas malo No manes Hazla, hazla, hazla Me hace todo asqueroso Pero bueno, va mejorando el equipo Y eso es importante Estamos saliendo mal Y ahí es donde están aprovechando para apretarnos Y esperar a las noches Mierda Oh bueno El colmo Jorge Sánchez expulsado En el primer tiempo Sánchez No estamos jugando para nada A la mierda estamos jugando Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale 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 el despeje en América faltaba en 3 puntos casi vaya guillero trozosa de mierda se parió es una mierda Sosa vamos vamos América espéjale no te pases de pendejo ahí bárrate no te pases 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 un gol chingada madre un gol vamos ahí viene contragolpe de todo el puto partido lo mismo lo mismo no te pases 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 no tenemos no te pases no te pases no no te pases vamos nada más muy mal, es lo que nos queda y vámonos el domingo, el domingo ya se remontan. Saludos a la afición americanista que vaya a apoyar el domingo.